Hola comunidad, buenas noches, buenas amanecidas para todos. Digo buenas amanecidas porque estoy super emocionado, es casi las 3 de la mañana y pues la verdad no puedo dormir, no puedo dormir porque me acabo de crear mi primera página web que ha sido en cuestión de horas, cuestión de horas que me lo he creado. Será que me ha tomado unos, bueno para crearlo me ha tomado unos 30 minutos y luego es cuestión de optimización, me ha llevado algunas horas más, será unas 3, 4 horas más y listo ya tengo la página web montada. Estoy super emocionado, siempre había querido tener esta página web y pues ahora le vamos a poder dar mucho más conocimiento, más información sobre cómo crecer emocional, mental, física y financieramente para ustedes. Información de calidad y pues es espectacular, es espectacular. ¿Cómo uno se da cuenta de que cuando hace algo que le apasiona, algo que es su deseo hacer puede pasar muchas horas y no te da sueño? Yo estoy desde las 6 y 35 de la mañana, 6 y 35 con 5 segundos de la mañana hasta las 2 y 43 del siguiente día, sin dormir ni un segundo, sin dormir absolutamente nada porque estoy enfocado, estoy concentrado en lo que estoy haciendo y esto es lo que he esperado por bastante tiempo y la oportunidad ha llegado. Yo les animo para que ustedes también crean su página web, es muy importante, es tu marca personal, es como tú te puedes expresar el mundo, es como millones de personas te pueden encontrar a ti desde diferentes lugares del planeta y van a saber quién eres tú, qué servicio puedes ofrecer, qué puedes dar, en qué les puedes ayudar. Es como una ventana abierta al mundo, te animo y es baratísimo. Cuando me costó a mí, me costó 2 dólares, perdón, 2 euros, 2 euros, porque el dominio y el hosting me lo proveó una empresa de España, así que 2 euros, o sea 2, 4, 6, 8 soles, más o menos, 8 soles peruanos. Increíble. Y después tengo que pagar algo de 18 euros, pero en el próximo año, el próximo año, ¿cuándo es? En el 2020. ¿Bien? En marzo del 2020 yo tengo que pagar 18 euros más y se acabó y me olvido durante un año más. Espectacular, espectacular. ¿Qué se puede hacer? Entonces, y se imaginan a cuántas personas uno puede llegar a través de una página web. Luego lo que estoy aprendiendo es, lo que estoy aprendiendo es cómo optimizar la página web con el Wordpress, el Wordpress, el SEO de Google Analytics y por ahí vamos. He colgado ya cerca de nueve post, nueve artículos, donde cuatro son, tres a cuatro son sobre mi negocio, mi negocio del drywall y el resto son sobre crecimiento, crecimiento personal sobre Zenfing, que es crecimiento emocional, mental, físico y financiero. Bien, pueden entrar a la página web, si ustedes gustan, para que lo revisen, una página creada en cuestión de horas, la página es lenmendoza.site, l-e-n-n-mendoza.site, ¿bien? Esa es la página, abajo, justo abajo, abajo, abajo va a estar la página. No se olviden de suscribirse para más videos, denle a la campanita, la campanita, a la campanita, denle a la campanita y nos vemos en el próximo video, amigos.